Amigas y amigos, les habla su amiga Leticia Herrera para agradecerle su apoyo y respaldo a cada una de las actividades que he desarrollado. Soy una mujer formada en el hablar con la verdad y de frente. Quiero decirles que en mis aspiraciones luché hasta el último momento por alcanzar la nominación al cargo de gobernadora de mi Estado y jamás claudiqué. Lo digo de frente, la decisión la tomó el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido y desde ahorita les anticipo. Aceptaré la nominación al cargo de Presidenta Municipal de Gómez Palacio con el único propósito de garantizar a nombre del pueblo el cumplimiento de cada uno de los compromisos que se hagan y recuperar así juntos la dignidad de nuestro querido Gómez Palacio. Y a todos y cada uno de quienes en los diferentes rincones del Estado confiaron y alentaron esta que ha sido una legítima aspiración, les digo gracias. Y desde donde esté seré garante y vos de esas miles de voces que suplican nuevas formas de hacer las cosas y que el reclamo es justo. Amigas y amigos, a todos muchas, muchas gracias. Amigas y amigos, a todos 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 muchas gracias. Entonces, sobre lo programado en la ley de ingresos, ya estamos trabajando en la elaboración del presupuesto de ingresos 2016. Matamoros, Coahuila en los últimos años ha destacado por la cuestión de la transparencia en el uso de los recursos y también el ejercicio correcto en los programas federales en el caso del subsemón. Mira, tenemos nosotros hace aproximadamente 30 días que el Contralor Municipal y tus servidores estuvimos en la Ciudad de México, en la Auditoría Superior de la Federación, firmando el acta de cierre final de subsemón 2014. Eso nos permitió que de manera inmediata nos adjudicaran la segunda administración de lo que es subsemón 2015, que en este caso eran 5 millones de pesos pendientes que tenemos. Y no sé, no estoy al 100% seguro, pero creo que nada más a Matamoros o hay otro municipio al que nos han depositado la segunda parte en ese tema. Y no cabe duda que el trabajo se muestra en la cuestión financiera administrativa en orden y que para este segundo informe el alcalde va a rendir buenas cuentas a la comunidad matamorense. Bueno, aprovecho para decirles que acabamos de recibir una invitación para que por segundo año consecutivo el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es el que evalúa el desempeño de la programación presupuestal de los municipios, nos otorgue un reconocimiento a nivel nacional. Y estamos invitados para que el día 8 a las 11 de la mañana el alcalde, el contralor, el tesorero estén en la Ciudad de México recibiendo ese, por segundo año consecutivo les digo, ese reconocimiento. El año pasado a nivel nacional fueron muy pocos municipios, que yo me acuerde de Coahuila, Matamoros y el municipio de Nava, y a nivel nacional, nada más otro municipio, el de Puebla, Puebla. Señor, algo que decía de garantizar, mensaje a la ciudadanía para este diciembre. Que seguimos trabajando. Va a haber recursos que lo cuiden. Que seguimos trabajando. Afortunadamente vamos a lograr cerrar el año con cero adeudo a proveedores, cero adeudo a Comisión Federal, que el año pasado lo cerramos en un adeudo de 15 millones, este año cerramos con cero adeudos a Comisión, cero adeudos a proveedores. Y decirle a la población, bueno, pues que aquí estamos, que seguimos trabajando. También incluye una ciclovía del lado sur, en el tramo de Ana Laura, justamente al Puente San Miguel, y en la obra del Puente San Miguel, al entronque con Periférico Matamoros, ahí la obra consiste en ampliar de cuatro carriles a seis carriles, tres por sentido, donde la ampliación es de siete metros y medio de cada lado, creciendo las terracerías, igual generando una superficie de arrodamiento, ahí de concreto asfáltico, con la capacidad suficiente también para el transporte público que va a circular justamente por esos tramos. Esto incluye en aquel sector ciclovía a ambos lados y cordones que van a separar los tres carriles de lo que va a ser la ciclovía. A la atracción de inversión, a la generación de la inversión local, y sobre todo dar una imagen como la que se está logrando de Torreón, del sector, y muy en acompañamiento por el sector empresarial, por el sector comercial. De que cuando tratamos de hacer cosas juntos, con los asegúnes que eso conlleva, podemos como sociedad lograr muy buenos objetivos. Otra de las cosas, aprovecho el uso de la voz, para reconocerle al alcalde, es su voluntad para el desarrollo turístico, porque Cámara de Comercio somos comercios, servicios y turismo. El turismo a nivel nacional está muy comprobado, que es un gran atractor de inversión. En este caso, en Torreón, si bien es cierto que no tenemos un mar, no tenemos grandes atractores de turismo, pero tenemos gran voluntad y tenemos cosas importantes, cuestiones históricas, y también tenemos un gran desierto que podemos presumir. Entre ellos, pues tenemos este gran evento que es Coahuilamín, que es precisamente resaltar las bonanzas de este gran desierto de todo el Estado. Y aquí hago mención porque el alcalde tuvo la oportunidad, nos dio la oportunidad de poder apoyar este gran proyecto, y principalmente, hablando de turismo, también recordemos que para el 2016, para el mes de octubre, vamos a tener aquí en Torreón la Espoalari, que es una exposición internacional, donde vamos a tener aquí en la laguna, 12 países de Latinoamérica, en donde se van a llevar a cabo mesas de negocios, de intercambio comercial, en donde en el ámbito financiero, los ojos del mundo van a estar aquí en la laguna. Creo que eso ha ido cambiando y transformando toda la mentalidad de los torreonenses, del tiempo que vivimos, y que no nos gustaría regresar por ningún motivo a esa época. Y eso es un esfuerzo que debemos hacer todos, cada quien lo que le corresponde. Hoy es un buen día, arrancamos una pavimentación de una de las principales arterias de la ciudad, de una vialidad de las más usadas en Torreón, donde más vehículos pasan, y esto también va a conectarnos con la carretera Torreón-Saltillo, que es un eje importante para muchos empresarios, y que nosotros nos estamos preparando, tanto de este lado para la salida a Laredo, como también para la salida a Piedras Negras-Acuña, por el lado de la carretera de San Pedro-Cuatrociénegas. Eso es nuestro futuro, y estamos actuando bien entre todos. Por eso, está garantizado la pavimentación del Boulevard Revolución, y está garantizada la pavimentación del Boulevard Independencia, lo que eso me va a permitir el año entrante, repavimentar y pavimentar hacia el interior de las colonias. Permito felicitarlos a los dos, porque además de lo que consiguieron, una parte que es, o que tienen destino, gracias a los diputados, o que son prerrogativas que les dan a ellos, pues los destinaron directamente a Torreón, a la Línea Verde, que el martes arrancamos la primera etapa, pero con ello garantizan ya la totalidad de la construcción de los cinco kilómetros de la Línea Verde. Gracias, Refugio, gracias, Flor, por su trabajo, y por acordarse de Torreón, porque, bueno, realmente, este, Refugio, tiene muchos otros compromisos, derivado de, su partido, el Verde, y Flor, pues tiene muchos más municipios que atender, tiene Matamoros, Viesca, este, y Parras, además del pedacito que le toca a Torreón, y ellos destinaron su lana aquí a Torreón, lo que nos garantiza el año que entra, también, de tener, eh, obra, sin precedente, creo que hoy, eh, damos una muestra, entre todos, de lo que se puede hacer, cada vez, entre más avanzamos, la sociedad nos pone la vara más alta, pero la vamos a ir alcanzando, cuando, falta pavimentación, te dicen, quedaste de pavimentar, sí, quedamos de pavimentar, y quedamos de pavimentar, las principales arterias de Torreón, pero quedamos de hacerlo, bien, y de, poder, eh, dejar una obra, tanto a las entradas y salidas de nuestro municipio, que nos permitan generar desarrollo, que nos permitan hermosear nuestro pueblo, que nos permita cambiar la imagen, y eso es lo que estamos haciendo, vamos a pavimentar prácticamente todo, el Boulevard Revolución, en los próximos días, daremos una muy buena noticia, pasando mi informe, eh, en relación al Boulevard Revolución, y el lunes iniciaremos también, el Boulevard Independencia, con la, con la pavimentación, creo que esto es bueno para nuestro municipio, es algo sin precedentes, es una inversión, que no se había dado, 74 millones, al final de la administración, es, eh, prácticamente, imposible, al final del, del ejercicio fiscal, perdón, llamando bien, al final del ejercicio fiscal, este, creo que es algo que realmente, hoy, nos debe, nos debe, eh, dar alegría, y felicidad a todos, Torreón va cambiando, no es un esfuerzo, de una persona, es un esfuerzo, de una sociedad, pujante, que lucha día a día, porque Torreón cambie, y que luchó desde que, no vimos las condiciones, hace unos años, y, al contrario, vimos, eh, que, la amenaza, de la inseguridad, estuvo, boicoteando, absolutamente, cualquier intento, gubernamental, y cualquier intento, de la propia sociedad, con el temor, con la falta de inversión, y con muchas cosas, que se vinieron, hoy en día, estamos entre todos, saliendo adelante, que nos va a permitir, dar un avance, y el último año, seguir con la repavimentación, y ya, ir cerrando, con las obras, que vamos a dejar, en pie, al inicio, de este próximo año, y con las que tenemos ahorita, que son, multianuales, como la ciudad IF, como la propia línea verde, como el metroparque, del río Nazas, que son cuarenta y tantas hectáreas, de apenas, ya vamos, ¿cuántas? Siete, este, vamos a entregar siete, en unos días más, esto, eh, pues, garantiza la, garantiza la obra, del año entrante, por más de mil trescientos millones, de pesos, es decir, no nos preocupemos, por dos mil dieciséis, dos mil dieciséis, trae de nueva cuenta, mil trescientos millones, de pesos, para Torreón, lo mismo, que fue, en dos mil catorce, y lo mismo, que estamos ejecutando, ahorita, en ningún momento, va a caer la inversión, para Torreón, está garantizada, no estoy hablando, de algo, que tal vez, nos vaya bien, o a ver cómo nos va, no, y también, están garantizadas, las participaciones, de Torreón, ¿por qué están garantizadas? Porque tuvimos, un buen dos mil catorce, y un buen dos mil quince, gracias a ustedes, gracias a la sociedad, gracias a quien aporta, sus impuestos, de nueva cuenta, estamos superando, la meta, de recaudación, aquí en el municipio, de Torreón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que pronto, sólo recibirás, señal digital de televisión, ¿y qué es la televisión, digital terrestre? Es el nuevo sistema, que sustituirá, definitivamente, a la televisión analógica, es decir, aquella, que actualmente, recibes en tu hogar, por medio de una antena, aérea, o de interior, el espacio, por donde viajan, las señales de televisión, se conoce, como espectro radioeléctrico, y las señales, analógicas actuales, ocupan una gran cantidad, de este espacio, pero al comprimir, las señales de forma digital, circularán más canales, algunos en HD, con mejor calidad de imagen, mejor sonido, e incluso, la posibilidad, de contar con servicios, interactivos, guías de programación, opciones de audio, subtítulos, entre otros, estos servicios, son, completamente gratuitos, Si actualmente, tienes algún servicio, de televisión de paga, por cable o satelital, el cambio a la TDT, no afectará, la forma en la que ves, la televisión, si cuentas con una televisión plana, es probable, que ya puedas sintonizar TDT, casi todas las televisiones, LED o LCD, tienen receptores TDT integrados, y lo único que necesitas, es conectar una antena adecuada, y programar los canales digitales, si tu tele es analógica, por si misma, no podrá recibir señales de TDT, pero no te preocupes, no necesitas cambiarla, solo necesitas conectarle, un decodificador, y de ser necesario, una antena que reciba, la nueva señal digital, recuerda, si no estás preparado, ya no podrás ver, la señal de televisión abierta, infórmate y prepárate, la señal digital, ya está aquí, es gratis, es de todos, Instituto Federal de Telecomunicaciones,